El caserío donde nacimos los dos Así mismo está acabando nuestro amor Consumido en el olvido noche y día Así mismo está acabando nuestro amor Consumido en el olvido noche y día Ahí si pudiera Revivir aquellos tiempos juntos en el caserío Allí me fuiste sincera Me entregaste tu amor Yo también te entregué el mío Música Ahí si pudiera Revivir aquellos tiempos juntos en el caserío Allí me fuiste sincera Me entregaste tu amor Yo también te entregué el mío Música 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 Gracias por ver el video.